¿Estás enfermo o que yo hubiera escuchado otra cosa? Tuve que decir eso un poco para no generar envidias en todo lo que tiene que ver con la plantilla de trabajadores del canal. ¿Por qué envidia? En realidad fue otra cosa lo que me pasó. ¿Qué te pasa? ¿Qué hay crucero con Marta? Estuve en el casamiento de Forlán, fui invitado. ¿Cómo el casamiento de Forlán? Forlán ya se casó. Forlán ya se casó. La despedida. Y la renovó los votos fue Suárez. Y estuve en la despedida de Suárez. ¿Entiendes? No, al revés. Ah, ¿era al revés? Sí, renovación de votos de Suárez. ¿Se retiró Suárez entonces? No. Renovó los votos. Yo fui al casamiento de Forlán y le dije, che, Forlán, ¿cómo te crecieron los dientes? Forlán, qué raro. No, Monte, no. Juicio, Monte, ¿qué es eso? Estaba bravo, fui al estadio y le digo, che, Suárez, qué rubio, te pusiste agua oxigenada, Suárez. Bueno, entonces le re, me crucé, también Mariano de Richeto me pidió que estuviera en la despedida de ella. Ah, mi favor. Estuve en la despedida de ella y me pidió que monitoreara un poco los ensayos. Ah, mirá, qué bien. Estuve viendo si estaban bien hechos los pasos, todos los pasos de Valer. Que le enseñaras alguna cosa a despedida. ¿Y cómo la vio en su última? Para hacer la despedida estuvo bien. ¿Cómo bien? Para hacer la despedida estuvo bien. Pero medio ahí, viste, medio insegura la vi, viste, medio insegura, viste. Y sí, viste, la despedida de los nervios, ¿eh? Medio pesada, capaz que comió ravioles antes, viste. Eso nunca se sabe. Qué locura. Le temblaba las piernas. Bueno, pero colgó los botines, en realidad colgó los botines. Se lo sacó ahí en el escenario, me vio. En el escenario. Es bien che, bien che, ¿no? Lo vi, bueno, vi que el Coco grabó un penal, ¿no? Coco, le tiraste un penal a Juan Castillo, pero no al golero, al del P.C.N.T. se lo tiraste, Coco. Y se lo tiraste al medio encima, Coco, y todavía festejaba el Coco. ¿No viste que Juan se tiró así como diciendo que le entra el Coco? Como que se va llorando para la casa el Coco. Bueno, muy linda la despedida de Richetto. Tuvimos ahí muy bien los sándwiches, todo lo que era la factura, no sabés lo que era, Cuca. Toda la factura de primera, los sándwiches. Ah, va a ir a un balet y destacar la comida. Este, los sándwiches riquísimos, no esos sándwiches secos que después se le va doblando la punta como acá. No, mentira. Como lo que traen acá después que se secan. Al cinco, al quinto día que se lo lleva el Coco para casa. No, no. Esos sándwiches, no, todo linda la factura, todo patito, no sabés lo que fue. Te hubiera invitado, pero bueno, era exclusivo, era exclusivo. Los jesuitas, ¿había jesuitas? Había jesuitas, había franciscanos, estaban los calesianos, bueno, de todas las religiones. Me pusieron la pulserita así de invitado especial. Sí, all inclusive era. Me tiré a la piscina, Mariano de Richeto. Le nadé en la piscina de ella. No, no puedo creer. Me bañé, le crucé la crema enjuague. Díganme, sí, pregunten. Pero le vino bien, ¿cuánto bajó? ¿Eh? ¿Cuánto bajó? ¿Viste? ¿Viste que me bajó, no? ¿Ves cómo estoy? Un poco los pechos me... Llegaste al verano. ¿Eh? Llegaste al verano. Llegaste al verano. Llegaste al verano. Tremendo. Ya arrancó Don Cosme. Está agradísimo. ¿Cómo estás? Agárrense las manos. Mejor vamos a la noticia, ¿no? Claro. Mejor vamos a la noticia. Sí, señor. Incautan más de 400 kilos de cocaína en Río Negro. Apeto no es noticia. No, no, no se puede creer. Apeto no es noticia. Vos, poneme algo que no sepamos vos, diario. Acá, ojo, acá sí. Acá hay una novedad, ojo, Camila. A ver. Último momento. Esta sí, Pato. Nuevo hallazgo en el puerto. Esta es de hoy, ¿eh? Fresquita, ¿eh? No la sabe nadie esta. ¿Qué pasó? Hay gran preocupación en las autoridades porque hace minutos se detectó en el puerto de Montevideo un contenedor que contenía solo soja. Ahora, las autoridades... Eso es noticia. Eso sí es noticia. Las autoridades están desorientadas. Anteemos. Esto sí que nunca nos había pasado. Qué disparate. Bueno, la despedida de Forlán, que tuvo la despedida, que se merecía. Por suerte, Diego, ese gran jugador, esa gran persona, ejemplo para todo. Porque Diego no es ejemplo solo como jugador, sino como todo y para todo. Es un ejemplo de vida adentro y fuera. Muy bien, Facu. Muy bien, Facu. Gracias, Facu. La verdad, que esa frase... ¿Me cómo me dejaste? Ay, se quiso. Bueno, se despidió Forlán y fueron todos los jugadores con una resaca bárbara. Y claro. Y porque venían de la fiesta de Suárez. Claro. Y sí, obvio. Venían de la fiesta de Suárez. ¿Sabés qué era la fiesta de Suárez, no? ¿Sabés cómo se llama la fiesta de Suárez? La fiesta del Balotage. ¿Por qué? Y porque renovó los votos en la segunda vuelta. Muy buena. Muy buena. Hablá claro, borracho. Yo voy a renovar los Botox. Los Botox. Yo voy a renovar los Botox. ¿Qué pasaría si me pongo Botox? ¿Mejoraría? Claro, pero dice que... Porque yo tengo labios muy flacos. El otro día nos explicaron que era acá para arriba. El Botox dice que es en la parte de la frente, la ceja. Ah, ¿no es en el labio? Acá no. Y la boca en las arrugas. Pero vos no tenés. ¿Qué no tengo? Arrugas. Ni Botox. Ni Botox. Pero no precisamos. Yo tengo labios... ¿Sabés qué pasa acá a mí? Mi problema es que yo tengo labios muy flacos. Y a las chicas les gustan más carnosos muchas veces. Eso es colágeno. Ah, colágeno. Bien, bien. Yo voy a poner dos panchos. Dos panchos cortos. Bueno, hablamos de la despedida de Richetto. Se despidió María Noel Richetto. Se despidió este sábado María Noel. Y el público... Escuchen, ¿vos fuiste, Cuca? No, no fui, no. El público aplaudió de pie durante 12 minutos. Sí, sí, no es para mí. Es que sí, imagínate. Eso no es nada. No es para mí. A mí me aplaudieron 45 minutos una vez. ¿En serio, Monti? ¿La burga? No, me perdí en la playa a los ocho años. Fui ocho. Y la gente aplaudía, la gente aplaudía. Bueno, señores y señores, aumentará el precio del boleto urbano a partir del primero de enero. ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! ¡Que lo cumpla feliz! ¡Ah, no puedo creerle que lo cumpla feliz! ¡Que lo cumpla feliz! Bien ahí. Pero hay una buena explicación. Y es por un buen motivo, cabrón. Y lo explicó el presidente Vázquez. La Intendencia tomó esta decisión de subir el boleto porque el Frente Amplio quiere dejarle al próximo gobierno un país caminando. Muy bueno. Hay que saberlo entender, hay que saberlo entender. Es muy intelectual todo esto, muy intelectual. Solo para inteligentes. Hay que por lo menos haber terminado el ciclo básico, por lo menos. Bueno, se implantó la llave del auto en la mano para no perderla. ¡Ay, no puedo creerlo! Según informa el medio ABC 7 News, para implantarse la llave recurrió a un local de tatuajes y piercing. ¡Ay, mamá! Le hicieron un coso y se le metieron la... ¡Ah, qué demencia! Ya que ningún médico se prestó a realizar la intervención. Imagínate, vas a la española y decís, vos, incrustame la llave. ¡Ay, qué horrible! Como el Rafa ese que te va a poner el micrófono y dice, te lo incrusto y te lo pongo en el cinturón. Así te queda. Así te queda para todos los días y no jodés, dice. ¡Claro! Te lo pone con bisturía, a veces. Mirá que me estás poniendo una pipeta en un nano contra la natura, ¿no? Claro. ¡Caja! ¡Ah! Y quedás, ¿viste? Bueno, y el tipo tiene ya varias cosas que se hizo porque le gusta ponerse cosas, no sé qué. Cuenta con otros tres dispositivos en su cuerpo, en todos los casos colocados por un miembro de su familia. No. Por suerte, por lo menos el miembro se lo colocó uno de la familia. Bueno. Con eso puede desbloquear las puertas de su trabajo, iniciar y cerrar sesión en la computadora y hasta apagar la factura del celular. No, yo no puedo. Se va incrustando cosas. No, qué locura. A mí lo que pasaba mucho, le voy a decir la verdad, chica. ¿Con qué salve? ¿No? ¿No me digas? No. ¿Por qué? De juicio, por favor. Yo soy incrustado también. ¿Por qué, no? ¿Cómo incrustado? ¿Qué es incrustado? Soy incrustado. ¿Qué pasa? ¿Qué perdía? Yo perdía mucho el paraguas. Ah. Y en el 2006, muy sin cruzaron un paraguas de punta, muy bueno. No. Y no lo perdí nunca más. Nunca más perdí el paraguas, nunca más tuve un problema. ¿Estamos? Está, tengo problemas a veces cuando salgo, cuando me voy, ¿no? Coco, no me dejes sola, no estamos bien. Abandoné el barco. No.